CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Damos la bienvenida a nuestros invitados, son bastantes, ellos son integrantes de la banda músico marcial Codelba, esta reconocida banda que por más de 10 años ha traído glorias al municipio de Tula porque siempre arrasan al evento que llegan ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Tenemos de esa manera, es una disciplina y a todos los muchachos que pasan parte de la banda se los hacemos, se los manifestamos de esta manera. Háblemos un poco de la historia de Codelba, ¿dónde nace? ¿Por qué el nombre? ¿Cuándo nació? Codelba nace en el año 2001 y es una disidencia, pues hay que decirlo ya, para este tiempo es una pequeña disidencia de la banda de Colegio Céspedes. Yo trabajaba allí y entonces en el momento en que me retiré de trabajar de Colegio Céspedes, algunos muchachos se fueron conmigo. Entonces, ellos me decían, armemos una banda, formemos una banda y nos dio por formar Colegio Céspedes. Sí, en ese tiempo con el profesor que está aquí a mi lado, fue el que me colaboró. ¿El profesor John Jairo? Sí, el profesor John Jairo y otros profesores demás. En el año 2001 me acuerdo muy bien que nosotros participamos en algún concurso en ese tiempo por allá en Cali. No teníamos instrumentos, nos fuimos con jean, camiseta blanca, sí. Sí, y fuimos al centro en una banda por allá en Cali, nos prestó los instrumentos y ganamos. Desde ahí empezamos a ganar, somos campeones desde el momento. ¿Ese fue la muletilla, por decirle, el acto de buena suerte que les dio todo lo que hoy en día han obtenido ustedes? Sí, es una banda que a nivel nacional es muy reconocida. Es el centro de atracción, es una banda que admira mucho en todas partes del país. Donde vamos siempre, causamos sensación. Hagamos un viaje en tiempo. De los inicios de Codelba, ¿qué se conserva al momento, a hoy en día? Pues yo creo que la banda Codelba lo que se conserva sobre todo es el aprovechamiento del tiempo libre de los muchachos. Que ha sido pues como uno de los factores importantes allí para poder sostener la banda. La banda es, aparte de impartirles música, es hacerle una formación a los muchachos en la buena ocupación del tiempo libre. Entonces nosotros nos pegamos de allí para que los padres de familia sean conscientes de que los muchachos están haciendo algo productivo, algo útil. Que están haciendo algo para sus vidas, para su desarrollo personal, profesional, educativo. Aparte de que la música es de las actividades que más le aporta el conocimiento. Entonces nosotros siempre hemos tenido en cuenta y hemos llevado como esa bandera, ese lema es el buen aprovechamiento del tiempo libre de los muchachos. Que eso no tiene precio en ninguna. Hablemos con uno de los integrantes de la banda para que nos cuente sobre la composición como tal, cuántas personas, qué instrumentos emplean. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. En la banda somos alrededor de 80 integrantes, que también va con los profesores. Grupo de baile, empezamos con el grupo de vientos que es bastante numeroso, que lo componen trombones, trompetas, melófonos, barítonos y tubas. Y ahí pasamos a la parte de percusión, donde lo componen redoblantes, bombos, platillos, las liras, los multitenors. Sí, entonces todos, la labor de todos es estudiar, comprometernos de que la banda no es solo un hobby. La banda nosotros lo vemos como nuestro estilo de vida, que es algo muy personal, amar lo que queremos. Para eso nosotros es la banda, eso nos lo fundamentan desde los profesores a para nosotros los integrantes. Por eso es que nosotros la banda es una disciplina, siempre la vemos de esa manera. ¿Cómo logran ustedes siempre estar tan encauzados, funcionar de manera tan articulada, de que cada movimiento sea preciso, cada interpretación de las piezas que ustedes como tal interpretan y al mismo tiempo que cada uno de estos instrumentos funcione acorde? Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos, o hablo en título personal, y yo siempre quedo perplejo ante las presentaciones que ustedes hacen por la coordinación, y de verdad que sí se siente la pasión. ¿Cuál es la clave? Bueno, eso yo creo que va cada uno de nosotros, yo creo que la persona que está en la banda es porque le corre por la sangre esto, no es simplemente estar por estar, sino que se siente. Entonces, nosotros siempre hacemos unas maquetas, vamos a montar este tema y lo vamos a hacer de esta manera, y así empezamos, ya va a formar lo que le dice uno el arreglo, la maqueta, así, ya después hacemos el arreglo musical y a cada uno le damos su partitura o su parte, esto es lo suyo, esto es lo suyo, esto es lo suyo, y empezamos a trabajar. Entonces los movimientos que, como vamos escuchando el tema montado de la canción, entonces así empezamos a trabajar los movimientos, entonces hacemos planimetría y hacemos movimientos que vayan acordes con la canción. Entonces, y eso lleva mucho tiempo. ¿Y el vestuario? Mucho tiempo. Y nosotros como estamos enfocados en una parte de hacer show, hacer espectáculo, entonces los vestuarios siempre los buscamos que vaya acorde con eso. No somos militares, muy militares, pero sí tenemos mucha disciplina. Tienes mucha disciplina. ¿Cuánto tiempo puede tardar montar una pieza de estas? Depende de... ¿El grado de dificultad? Del grado de dificultad, hay piezas que pueden durar, pueden demorar dos meses para montarlas, se puede demorar cuatro, cinco, seis meses. Hay piezas que las montamos en ocho días, ¿sí? Sí, llegamos a la edición y el pelado ya, el muchacho ya lo tiene como muy consciente de lo que está haciendo y eso sale, decimos nosotros, sale. Sale para la pintura. Pero ya acoplar, sí, acoplar ya es otra cosa, porque como somos tantos, entonces ya empezar a buscar el sonido para que todos los instrumentos se oigan como tiene que ser en el momento que tiene que ser. Que haya armonía. Sí, eso, en el momento que tiene que ser, entonces ya así con despacio lo vamos haciendo hasta que nos llegamos al punto. Algo también muy importante es en la manera como, de alguna u otra manera, mire que tiene mucha relación, ¿cómo reclutan a los integrantes de esta banda? Sabemos que van a los diferentes colegios, instituciones educativas del municipio y le dan la oportunidad a estas personas de que a través de la música, del arte, de este espacio que ustedes generan, pues se vinculen y no desvíen su camino hacia otras cosas. Bueno, ya aquí ya entra a jugar lo que es la parte de la administración municipal, ¿sí? Porque nosotros hacemos parte, ya estamos en un programa, dentro de un programa de la Casa de la Cultura que se llama Construyendo Futuro, entonces allí ya nos prestan la sede, ya nos, sí, una sede. Entonces ya teniendo la sede, entonces empezamos a ir a los diferentes colegios y empezamos a reclutar todos los niños, todos los jóvenes que quieran participar, que quieran estar en la banda, que quieran conformarla, entonces pueden llegar al Centro Cultural y les hacemos la respectiva inscripción, ¿sí? De manera, básicamente que empírica se puede decir desde el inicio, de ceros. Sí, no, nosotros somos, algo que se caracteriza a Tuluá a nivel nacional, la banda Codelbao, ya ahora que me acuerdo, la banda Codelbao, fue uno de los tres mejores procesos a nivel nacional, ¿sí? El año pasado, ¿sí? Nosotros, la manera en que estamos trabajando, el proyecto de la manera en que lo estamos haciendo, fue uno de los tres mejores procesos. Estuvo Tocancipá, estuvo un proceso muy bonito que es Medellín, que es Gran Banda, y el proceso de nosotros, los tres mejores procesos a nivel nacional, ¿sí? Por la manera en que lo hacemos. Si yo les preguntara sobre, en cantidad o en calidad, el aporte que ustedes han hecho a la cultura tulueña, ¿cuál sería? Yo le digo que, no, es inmenso, es inmenso. Yo creo que Codelbao no solamente a la parte tulueña, sino al Valle del Cauca. A nivel nacional, nos tienen como referencia. Otras bandas, muchas bandas se basan, miran lo que nosotros hacemos y hacen sus cosas con lo que nosotros tenemos. A nivel local, yo creo que orquestas, grupos, de alguna manera, se han alimentado de la escuela de nosotros, de alguna manera. ¿Podríamos definir la banda musicomarcial Codelba como el máximo representante de la cultura tulueña a nivel nacional y en el exterior? Profe John Jairo. Yo creo que sería muy egoísta decirlo, pero en este momento, de los procesos que yo conozca, a nivel del Valle y de muchos municipios y departamentos en Colombia, la cultura que se está creando y con el énfasis y enfocados a llevar la imagen, no solo del Valle y de Tuluá, sino la de Colombia en el exterior, porque esas son las miras, representar a Colombia algún día en otros concursos a nivel internacional. En otros continentes. Exacto. Donde todo esto deja un proceso, este proceso deja algo muy bonito, además del talento, además de siempre exponer lo mejor de un municipio, un departamento, de un país, ¿qué ha sido lo mejor que le ha dejado a cada uno de ustedes la banda Codelba? Desde la dirección, en conjunto con el profe John Jairo y como integrante de la misma. Yo le lo digo de esta manera, para mí es muy gratificante ver a un joven, un niño, que llega a la banda sin tener conocimiento de absolutamente nada de lo que nosotros hacemos como banda de marcha, como grupo, como grupo musical, porque lo podemos ver de esa manera. Nosotros sentados y parados tocamos lo mismo y se oye espectacular. Para mí es muy gratificante verlos a ellos que no saben ni cómo armar el instrumento y en cuestión de tres, cuatro meses ya los ve uno tocando. Eso es gratificante. No es tanto los títulos que uno tenga, o que uno vaya y que lo reconozcan a nivel nacional, no. Es el proceso de formación con el joven. Para mí es muy gratificante decirlo de esta manera. Por ejemplo, todos los instructores de las bandas de Tuluá, los instructores, todos han salido de Codelba. Entonces Codelba es como la escuela. La escuela, el semillero. El semillero de instructores de aquí de Tuluá. Y tenemos instructores en otras partes de Colombia, pues por ahí tenemos uno en Ocaña, en Convención Santander, que es muy allegado a nosotros, que también salió de nuestra. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo labores por allá. Igual tenemos el director de la Armada Nacional, de la escuela de la Armada Nacional, también hizo parte de este cuento, se formó acá y está por allá. Y está como instructor de bandas. Y así hay otros más. Y entonces eso sí es gratificante, cuando uno dice todo lo que hemos hecho. No es dinero, no es dinero, no. Es pasión por lo que se hace. No es dinero porque ese es el que hace falta para que ustedes sigan progresando y para que sigan dejando el nombre de Tuluá muy en alto. ¿A usted como alumno, como integrante, hace cuánto llegó y qué le ha dejado hasta ahora este proceso? Bueno, yo ingreso a la banda hace cinco años, pertenezco a la banda, orgullosamente. Es una de las tradiciones. Para mí ha sido muy gratificante, pues, pertenecer a la banda porque cuando yo ingreso a la banda, yo ingreso a la parte de Tuluá. Al siguiente año va a ser a la parte de Tuluá, a la asociación de Tuluá. ¿Más complejo? ¿Cómo pueden ver la banda poeta acompañada de baile? Durante cuatro meses con el profesor Olson, él me fundamentó en mi estudio, gramática, con piano, con todo. No a mí solo, éramos un grupo numeroso y ahí empezamos. Y es muy grato llevar el nombre de Tuluá en alto porque siempre a las ciudades y departamentos que llegamos, nomás llevar el nombre de Tuluá es un orgullo porque las otras bandas nos ven y dicen, oh... Un referente. Somos muy buenos referentes. Las bandas nos ven, no decirlo así, no nos tienen miedo, sino que nos ven en un punto muy alto de trabajo porque somos una banda, pues, también muy numerosa y también como lo dice el profesor, es muy gratificante ver muchachos que llegan absolutamente sin saber nada porque yo fui uno de los que llegué sin saber nada y aprendí muy bien y he aprendido. Y también yo les apoyo y les ayudo para que ellos se integren rápido con los otros muchachos. Entonces, es muy grato, es muy grato estar dentro de esta agrupación y siempre donde ir a hacer un buen trabajo y escuchar que la gente nos dice, se ve muy buena banda, gracias, se ve muy bien, son los mejores. Eso ya paga cualquier esfuerzo, cualquier trabajo, días de trabajo duro, desde la mañana, en la tarde, tocando, ensayando, sudando, porque la verdad esto es una pasión, esto es amor. Estar en una banda es amor y pasión. Y amor, tal como sus palabras lo expresan y tal como las palabras de los profesores aquí que están viendo las imágenes que también los televidentes están observando en ese momento y dicen, eso es hermoso, eso es sentir pasión. ¿Ustedes dónde se formaron como maestros, como guías, como líderes de la banda musicomarcial? Porque ya conocemos todo el proceso que han tenido los alumnos dentro de la banda, pero ¿ustedes? ¿Esto nace en algún momento de un sentimiento propio? ¿Se imaginaron estar encauzados en un tema artístico o cultural como este? La verdad no, 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 creo que nosotros fuimos y nosotros llamamos a estos bandurrios. 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 Nosotros fuimos bandurrios también, pero no fue como creando ese ejemplo de liderazgo, porque por ahí empieza uno, donde ve que todos los amigos, los compañeros de sección o de la misma banda los seguían a uno, entonces uno empieza como por ahí a mirar ese liderazgo y a crear este cuento. Estudios, sí hemos estudiado, en el caso de hecho de seminarios a nivel nacional he ido a muchas partes de Colombia a hacer, sí, a fundamentarme en este cuento de las bandas de marcha, por ahí se ha hecho música, he estudiado música, sí, porque para esto es importantísimo saber de música. De todo un poco. Saber de música o saber algo de música, no hay que saber de música, sí, hay que saber de música para poder hacerlo bien. Entonces, hay referentes, referentes, hay unas bandas impresionantes a nivel internacional que lo dejan a uno perplejo cuando uno las ve, entonces para uno es como ese, yo quiero, yo quiero tener una banda como esa, o quiero llegar a ese nivel y más allá. Entonces siempre es, sí, ir perfeccionando. Perfeccionando. Sí, perfeccionando, siempre para adelante con este. Pero van muy bien, porque si son los mejores a nivel nacional, y yo me atrevo a decirles, si son los mejores a nivel nacional, posiblemente pueden llegar a ser de los mejores a nivel internacional. Profe, y usted, ¿qué recuerda de esos primeros ensayos de la banda? ¿Qué tan complejo era hacerlo? ¿O desde el primer momento usted sintió que siempre este iba a ser un referente nacional del arte y cultura tulueño? ¿Cuándo? 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 Repítame en eso. Los referentes de la banda, nosotros hemos tenido mucha gente que nos ha echado desde el sitio de ensayo y nos han echado a la policía y... ¿Por el exceso de ruido? Por el exceso de ruido, sí. Pero, pues, para ello el ruido, pues, porque el que no está formado, enfocado a una parte musical, lo que si nosotros queremos hacerle entender y siempre le recalcamos a los padres de familia, es que... Dígalo allí. Los que él habla de eso y nosotros tenemos un vecino que está ahí atrás del centro cultural, que él no entiende, nosotros no estamos en contra de nosotros, pues, yo respeto mucho al señor y la verdad, pues, me duele que él no tenga ese sentido de pertenencia con la ciudad y no tenga, y no sepa comprender que nosotros lo que hacemos es ocupar el tiempo libre a los jóvenes. La culpa no es que nosotros seamos tan numerosos y la cantidad de instrumentos que tenemos, ¿sí? Pues, ojalá pudiéramos tener instrumentos de fome. Se nos suena. No, pero eso es ilógico. Pero es ilógico, entonces el señor vino a quitarle allá, nos dice bullosos, que dejen la bulla, que acá mujer, que vea, que vayan y acá, y ustedes en dormir, y cuando vamos a la cancha ya van a venir estos aquí a hacer bulla, y ustedes lo mantienen así como... Se la montaron, como dicen. Ya los vecinos también le dicen, eh, que dejen ustedes molestar al hombre, dejen los ajen los pensamientos. Ah, ya ahorita es el que salió perdiendo pues el... Sí, claro, yo creo que la gente debe concientizarse que es mejor tener un grupo de muchachos, de jóvenes, haciendo música, y como llaman ellos, haciendo ruido, como dicen ellos, que tener un grupo de gente tirando piedras, cogiendo malos vicios, cogiendo pandillas, incitando a la gente a las drogas, incitando a la gente a la delincuencia. Nosotros estamos rescatando a los jóvenes, a la juventud de Tuluá por medio de la música y tenemos un lema, que el joven que abrace un instrumento jamás empuñará un arma contra su pueblo, contra su nación. Entonces es mejor tener allí esa gente, estos jóvenes que sacrifican día por día, porque estos jóvenes se ensayan todos los días y sacrifican ese tiempo formándose en música y no tenerlos en la calle, cogiendo vicios, en pandillas, que en guerras, que en barras de equipos bravos, que haciendo desórdenes, piques en motos, corriendo el riesgo a la vida de ellos y de los demás. Aquí hacemos música, estamos haciendo futuro, estamos creando una conciencia en los jóvenes en que por medio de la música sean personas, que les sirvan a la sociedad de aquí a mañana. Entonces, a toda esa gente que pronto molestamos, les pedimos mil disculpas, pero también queremos decirles que estamos formando futuro y que estamos haciendo jóvenes que de aquí a mañana le van a servir a la sociedad, estamos haciendo ciudad y estamos haciendo patria. Y que va a seguir la fiesta, eso sin duda alguna. Exactamente. Dentro de ese proceso que ustedes hablan, el que usted menciona, profe, es de rescatar a esos jóvenes y de aislarlos de otro tipo de situaciones, ¿tienen un caso específico que haya sido exitoso, donde un joven haya salido de las drogas, un ejemplo, o tenga situaciones complejas en su diario vivir y a través de este espacio haya cambiado su situación, su vida? No, 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 mucho. Eso ha sido reiterativo durante todo este encuentro. El problema de la casa impresionante, sí, con problemas donde los papás tienen su forma de vivir que no son adecuadas, pues, sí, yo respeto mucho, cada quien vive como quiere, pero muchachos que de pronto no van con eso. Y entonces, la banda, la banda Coelba ha sido un referente, como una parte donde ellos desahogan y van cambiando y en estos momentos son músicos, en estos momentos trabajan con orquestas, trabajan con grupos, sí, y han salido de este cuento, de muchachos que han sido drogaditos y lo hemos sacado por medio de la música, por medio de la banda, lo hemos enfocado en otra parte y ya son grandes personas. Muchos, muchos, en general, es impresionante la cantidad de jóvenes que, que hemos rescatado de este cuento. ¿Y qué es lo más difícil de todo este proceso? Porque nada es fácil, ya nos hablan de sacrificio, pero siempre debe haber algo... Lo más difícil es sostenerse, más difícil es sostener una banda de este nivel. ¿Y sostenerse económicamente? Sostenerse económicamente y sostenerse en la parte del plantel, porque los muchachos vienen y van. Muchachos, por ser joven, por ser muchachos, por ser adolescente, todavía no tiene... no sabe qué es lo que quiere en sí, en realidad es decirlo así de esta manera. No tiene madurez mental para decir, no, yo quiero, me enfoco acá y me voy por esto. Otro problema que de pronto tenemos es la falta de apoyo en algunos padres de familia. Los padres de familia hay unos como que no les importa mucho, no les importa mucho lo que el muchacho hace. Entonces, no lo apoya, no lo apoya. Y créanlo que para estar en una banda como esta se necesita, se necesita porque hay unos costos económicos, hay unos gastos, no son muy altos, pero sí hay unos gastos. Pero el papá o la mamá dicen, no, sálgase de esa banda. Algo que me pasó hace muy, muy reciente es que una personita de una madre de familia, sí, en algún momento cuando uno les da, cuando uno les da, pues de parte de nosotros como banda, como organización, qué belleza la banda y tan bonita, tan chévere la banda y qué, uy, mi hijo, yo me siento muy orgullosa de tener a mi hijo en la banda y esto y que lo otro. Pero cuando ya uno llega a pedir, entonces le dice al hijo, no, sálgase de esa banda. Sí, entonces tenemos ahí como unas pequeñas contradicciones con este cuento, pero de todas maneras seguimos ahí en la lucha. ¿Qué más le digo yo? Sostenernos, ¿qué le digo yo? En uniformes, instrumental, tenemos instrumental ya bastante, bastante de varios años. ¿Qué es de ustedes? Sí, el instrumental es de nosotros. Hemos hecho con mucha, haciendo mil cosas y hemos logrado tener lo que tenemos. Hemos logrado pasar de una trompeta a tener 20, ¿sí? Hemos pasado de tener un trombón a tener 16 y, ¿sí me entiende? A tener toda la isla instrumental que tiene la banda. Un instrumental impresionante. Por ejemplo, en la parte de percusión, nosotros ya no manejamos los redoblantes normalitos. Nosotros trabajamos con redoblantes profesionales, redoblantes que valen 4 o 5 millones de pesos, uno solo. ¿Sí? Entonces... ¿Y cuántos tienen? Tenemos cuatro y necesitamos otros. Bueno, pero entonces es la oportunidad para pedirle el apoyo a los empresarios, a las entidades municipales, a todos estos entes para que apoyen este tipo de espacios. ¿No le parece? Sí, nosotros hemos querido como de pronto buscar patrocinios, porque nosotros podemos hacer la labor de hacer de esto, de llevar una... donde quiera que vayamos, en Colombia donde necesitan de llevar un pasacalles, donde tal empresa está patrocinando la banda Codelba. Un backing allí. Sí, sí, nosotros lo hacemos y hay que marcar, llevar una camiseta a ciertas presentaciones porque nos están apoyando, nosotros lo hacemos. Nosotros necesitamos que nos apoyen, necesitamos ese apoyo. No es simplemente hacerlo por hacer, sino que necesitamos apoyo. Nosotros muy escasitamente hemos recibido apoyo, lo digo de esta manera. El apoyo siempre ha sido el de la parte de la administración municipal. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente, no, porque es que la banda es muy grande y la banda para mantenerla es impresionante. Yo te contaba estos días que mover la banda del sitio donde está ensayando que en el Centro Cultural Nelson Llanos Vargas, ¿sí? Moverla al Parque Boyacá cuesta 500 mil pesos. Moverla, solamente moverla, ¿sí? Porque hay que contratar carros, que hay que mantener uniformes, que peinados, que maquillaje, que una cosa, que la otra, refrigerios, todo eso no vale, ¿sí? Entonces cuando uno va para otra parte lejos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es, cuál es, perdón, cuál es el objetivo al corto plazo de la banda Codelva a conseguir con la banda Codelva para ustedes? Pongamos un ejemplo, crucemos, hagamos, hagamos planos, planes a corto o mediano plazo. Corto seis meses, mediano uno, dos años y a largo plazo cinco años en adelante. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues yo creo que el objetivo principal en este momento de la banda son adquirir unas tubas. Nosotros tenemos un propósito de tener diez tubas en la banda ya que los bajos engrandecen la armonía y enriquecen el sonido de la banda. Entonces nosotros el objetivo y no lo diría a largo plazo sin medidas, yo como a corto plazo. Inmediato. Es necesario, es urgente, poderlo hacer. Entonces yo creo que el objetivo principal es adquirir estas, es tener estas diez tubas y por lo tanto que esas tubas, cada tuba son muy costosas, ¿no? Cada tuba se irá entre los siete, ocho, diez millones de pesos. Entonces yo diría que es así como lo principal. Ya para mediano plazo es agrandar el grupo de vientos. Nosotros queremos tener un grupo de vientos de sesenta muchachos, estamos metidos en ese cuento. Sesenta. Sesenta muchachos, en vientos, solamente en vientos. La parte de percusión como está, tres, cuatro más y ya, ¿sí? Y tener un grupo de vientos muy grande, muy, muy, sí, ese... Y seguir trabajando muy duro y perfeccionar, perfeccionar todo lo que tenemos como espectáculo. Eso a mediano plazo. A largo plazo ser la mejor banda, verdaderamente la mejor banda que tiene el país. Eso. ¿Cuál es el próximo montaje que ya tienen allí y que obviamente les va a costar mucho trabajo hacerlo? Tenemos varias canciones que queremos montar. Él tiene por ahí un tema de Michael Jackson. ¿Cuál vire? Vire de Michael Jackson. ¿Por qué le atiné? Porque es el más sonoro que tiene Michael Jackson. Sí, ese vire vamos a montarlo, vamos a trabajar en eso. Tenemos... Yo tengo varios. A mí me gusta mucho el rock. Yo soy muy rockero. Entonces quiero montar un tema de Metallica allí. Oh, fuerte. Sí, algo bueno. Ya tenemos varios. Entonces, pero algo más... Más fuerte. Sí, yo los he escuchado y ya tienen algunos de esos clásicos. Bueno, el tiempo se nos acaba. Sin duda alguna, me gustaría tener mucho más espacio para ustedes. Cuénteme, profe. No, lo que pasa es que necesito decirle a la juventud tulueña que nosotros tenemos las puertas abiertas para que lleguen. Y lo otro es que nosotros tenemos dos concursos ya finalizando este año, que uno es en Pitalito, ahora en agosto, y que vamos a ir a Santa Marta en noviembre. Sí, para que sepan, los que quieran estar con nosotros, que quieran... Y que requieren apoyo. Esa es la parte, necesitamos apoyo. Dígaselo a los empresarios. Sí, no, a los señores empresarios. La banda Codelba existe, por favor. Aquí estamos. Nos colabórenos, apóyennos. Esa es... ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, yo el mensaje es para todos los jóvenes de Tuluá y para todos los padres de familia que quieran ocupar su tiempo libre en una cosa productiva como Haciendo Música y que más que llevando una buena imagen de Tuluá en Colombia y a nivel internacional, por qué no decirlo así. Entonces, la invitación es para todos aquellos jóvenes que quieran hacer música y quieran pertenecer a la banda Codelba, están invitados cordialmente. Para que se presenten a partir del 5 de julio en las instalaciones del Centro Educativo Nelson Llanos, sede de la Casa Cultural. Estamos allí en la transversal con Calle 22. Carrera 22. Con Carrera 22. Para que se hagan presentes allí. Estamos recibiendo jóvenes a partir de los 12 años en adelante que quieran pertenecer a hacer música y ocupar su tiempo libre. Papás, apoyen a sus hijos en el tiempo libre. Créanme que no están perdiendo el tiempo. Están ocupando su tiempo libre y el tiempo libre un muchacho no tiene precio. ¿Y en qué horarios? Los horarios a partir de las 3 de la tarde. Tenemos horarios de 3 a 5. ¿De lunes a viernes? Y de lunes a viernes de 3 a 5 y de 6 a 8 y media. Los martes y los jueves. Los martes y jueves. Bueno, es amplia el espacio para esta convocatoria. ¿Y usted como integrante y estudiante también? Bueno, como integrante, pues, todos los que quieran pertenecer a la banda están bienvenidos. Yo sé que todos tenemos una familia que es la que nacemos y la otra es donde queremos que la gente que conocemos y los amigos estén. Para mí, mi segunda familia es Codelba. Entonces, invito a los jóvenes tulueños que quieran pertenecer a nuestra familia, que se unan, que son bienvenidos, para que sientan la pasión y el deseo de hacer música. Bueno, bueno, ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí en CNS Noticias Emisión Matinal. Profe, muchas gracias por haber estado en CNS Noticias Emisión Matinal, por traernos toda esta información, por destinar este espacio, por hacer cultura, por rescatar a todos estos jóvenes, por darle una opción diferente y siempre por dejar muy en alto el nombre de nuestro municipio, del centro del Valle, y así como el nombre de su banda lo dice, Codelba, corazón del Valle, seguirá, pues, ahí Codelba para mucho tiempo, esperemos que también logren los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y a los empresarios nuevamente reiterar esa invitación. Ellos necesitan apoyo, si alguno de ustedes quiere hacerlo, pues, ya sabe dónde encontrarlos, en el Centro Cultural Nelson Llanos, allí sobre la transversal con 22, con Carrera 22, para que los ayuden de alguna u otra manera. Y yo me despido entonces con unas imágenes de lo que han sido algunas de sus presentaciones y también traer a colación que yo creería que podemos despedirnos con una frase y es el retorno del Rey, que es básicamente esa interpretación magistral que ustedes tienen y a la que muchos cuando la escuchan les tiemblan las piernas, como se dice coloquialmente. Muchas gracias a ustedes, televidentes, por habernos acompañado durante toda esta semana. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 6.30 de la mañana con toda la información del centro y norte del Valle del Cauca a través de este, el canal 2, CNST Luro Producciones, el canal de nuestra gente y la posibilidad de vernos de cerca. Un feliz fin de semana para todos. Un feliz fin de semana para todos. Un feliz fin de semana para todos. Un feliz fin de semana para todos.